Grupo Cero Televisión Hola, muy buenas Norma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Contenta? ¿Contenta se te ve? Sí, está bien, después de haber soportado los 40 grados de calor y estar en esta ciudad, bueno, pero todo bien. Ahora estamos más fresquitos. Muy bien, se pasó. Así que estás contenta por el cuento que nos vienes a presentar, ¿verdad? Bueno, el cuento se llama El prostíbulo de la laguna, siguiendo la secuencia de esa casa que quedaba ahí detrás de la laguna, una mansión donde también había un prostíbulo. Entonces, se tratará ahora... Hoy vamos a entrar en el prostíbulo. Vamos a entrar en el prostíbulo. A ver, el cuento Norma. A ver. Comienza a decir así, El prostíbulo de la laguna. ¿Dormí yo en esa casa? Extraña casa como una mezcla rara entre lo sólido y lo líquido del agua de la laguna. Tantas visitas de hombres que desfilaban por ella y que solo veían algunas cosas. Solo las hojas secas que se remolinaban con el viento o la falta de una teja en el tejado. Había que llamar a la puerta para entrever ciertos cuerpos suntuosos, deslizándose con el deseo inadecuado, tal vez, hacia los placeres humanos. En realidad era una casa muy extraña, considerada como propia por personajes extravagantes a los que nadie conocía, porque ninguno de ellos vivía por aquí. Como podía yo imaginar en la pasión algunas consecuencias que llevaban a las ramificaciones que tendrían los vínculos que ahí se creaban. El vecino que encontré en su cercanía continuó hablando a mi pedido para enterarme de cómo era la vida en ese lugar y qué experiencias vividas lo hacían inolvidable. Entonces continuó nombrándola. Anaí era su nombre. Yo la recuerdo con un profundo amor y se me hace presente su gabinete, la cama coronada por ángeles bañados en oro, su voz tan esperada en las premoniciones y la bola de evidencias en sus manos, guiada hasta su palacio transparente que ni siquiera existía por un gato que siempre la seguía. Su magia trazaba a mi alrededor un círculo de fuego con la visión de un paraíso de todas sus premoniciones que nunca se cumplieron. Ella era la responsable del prostíbulo y la que dominaba el comportamiento de tres o cuatro mujeres jóvenes que estaban a la espera de intercambios rápidos para esos lobos hambrientos que siempre perseguían alguna presa con visiones imposibles, que surcaban siempre por caminos equivocados y que dejaban caer abandonados por un rato en esos cuartos de nadie donde existían juegos de luces multicolores y grandes espejos obscenos colgados encima de la cama. Toda gente perniciosa pero inevitable a lo que seguía el despojarse de la ropa oyendo latir al corazón con un reclamo de amor envuelto en grandes velos que lo ocultan como un animal pidiendo auxilio en busca de calor, del vaho, del vaho, de una ciega presencia de mujer, de una cabellera dispersa sobre la almohada que los enloquecía y de su propia soledad propagándose en todas direcciones como si fuesen las aguas del océano. Todas las mujeres de la casa eran diferentes, la extranjera de cobrizas mejillas que vino navegando por los grandes ríos y el viento la arrastró a este lugar como si fuese el borde del mundo. Pero ¿a quién amé? ¿A quién amé? ¿Amé a alguien? ¿O pasó que nunca mi avidez fue colmada como una fabulosa sed y yo me convertí en su vallazo, un vasario de ojos tristes y duro, éxtasis de la ruina y el triunfo juntos y alguna sentencia irreparable en la sal de las lágrimas en esos espléndidos desencuentros? O aquella muchacha gigantesca con sombrías axilas, con el vaso de agua ardiente derramado sobre la lenta balsa del pasado, libre de la venganza del pecado, desnudándose de sus harapos que quedaron de aquella vez que fue amada por el hombre elegido que se perdió por el viento y que no pudo reconocer su estrella, lleno de furias y fracasos de una dicha perdida que de a ratos aparecía centellando en el recuerdo. O aquella otra que fue la esposa que tenía guardada en las ingles la caridad y el lujo casi selvático que atesoraba como los tesores de un reino y que era incapaz de cederlos hasta agotarlos con el cuerpo que todavía golpea contra otro cuerpo como si fuese la única roca del paraíso en la imposibilidad de que se vuelven cálidos y a la vez inalcanzables. Todos los exorcismos habían sido inútiles contra las mordeduras de su carne que pedía por sus nalgas golpeadas en el desamparo de esos lugares de la infancia, en esos momentos de la siesta, ese dejarse golpear que ella tomaba como vender el alma y que ahora revivía cada vez en las alcobas de esa casa, transformados ahora en el ávido paraíso de la pornografía que llevaba hasta el extremo de entrever las garras a las que entregaba su corazón, deslizándose en la oscuridad con los senos desnudos, brillantes de saliva, hasta pedir una limosna de dolor para sentir la muerte. Y yo estuve allí, en ese anonimato, traficando con esos cuerpos como si fuesen plumas caídas de algún pájaro noches hechas de soledad y de inconstancia con esas mujeres opulentas y crueles que brillaban en su reino de humedades ardientes, invulnerables a la dicha, fundiendo su mirada con el oro de las lágrimas y el relámpago de los astros en medio del tufo desprendido de las ropas y los muebles de esa casa donde habitaban los despojos del amor, compartiendo caricias con ardientes desconocidos de sonrisas sombrías y de sensualidad oscuras, mientras sirve el verano, creyendo tener en las yemas de los dedos el saber de todas las prácticas sexuales. Yo estuve allí, sorbiendo el aire en esos dormitorios sin domicilio y sin confort, sintiendo que la habitación se bamboleaba con el despertar perezoso junto al tesoro de otro cuerpo, en esa casa que se escurría siempre bajo mis pies porque era una guarida del sexo, depositado como un fardo sobre mis hombros, que eran los hombros de la tierra cuando el brazo desnudo se doblaba en lo alto sobre la cabeza de una mujer desconocida como en la cintura del instinto y ahí fue la visita al costumbre. ¡Bravo! Eso fue todo. Muy bien. Un lindo viaje, ¿eh? Linda, ¿no? Un lindo viaje, sí. Un lindo viaje. Esas mujeres, ¿no? Como plumas caídas de algún pájaro. Cada una con su cosa particular, ¿no? ¡Qué guaya! Por el marido, la opulenta que guardaba en las ingles una fortuna y que no le daba nada a nadie. La que gozaba con los golpes, ¿no? La masoquista. ¡Claro! ¡Claro! La variedad. La variedad de mujeres, ¿no? ¡Claro! En esa casa. Que la prostitución no es una sola cosa. ¡No! Una sola no. Son varias historias que se entretejen. ¡Claro! Para llegar a eso, ¿no? Hay toda una historia también. Que facilita, o posibilita, o una salida, ¿no? También. Una salida. Bueno, es una vida, ¿no? Para algunas es una vida. Sí. Es una manera de vivir. ¡Claro! ¡Claro! Es un trabajo, vaya. ¿No? Ayer Menaza decía, ¿no? Prohibir la prostitución sería como prohibir la fontanería. ¡Claro! Es la profesión más antigua del mundo. ¡Claro! Pero hay una necesidad. Una necesidad de vivir ahí, ¿no? Como dice, en la cintura del instinto. Es el instinto ahí, ¿no? Que sale. ¡Qué interesante, eh! A pesar del despertar ese, ¿no? Donde siente que la casa se tambalea. Porque, claro, despertar con un cuerpo desconocido al lado, ¿no? Y el brazo en alto, sosteniendo la cabeza de una mujer desconocida. Es como si el brazo estuviese rodeando la cintura del instinto. Y es una cualidad humana, ¿no? Hay una cosa que es funcional, que no se puede evadir. Es de lo humano, ¿no? Como el crimen es de lo humano. Y siempre existirá, ¿no? Y siempre existirá. Claro. Que hay cosas que veas en parte. La traición en la Biblia, ¿no? O en el Nuevo Testamento. Donde están esos personajes, ¿no? La amada que es la Verónica, ¿eh? O la Magdalena, no sé. Y después está también el ladrón y está el traidor. Y está toda la humanidad ahí, ¿no? Claro. El ladrón, ¿no? Que sale en libertad. La corrupción, ¿no? Como sale en libertad. El ladrón. Y no liberan al pensador. Porque era un pensador. El pobre Cristo. Bueno. Muy bien. Son cosas de la humanidad. Son cosas humanas. ¿Cómo vas a deterrar eso? ¿Cómo lo vas a prohibir? ¿Cómo vas a prohibir no robar? Que se puede prohibir. Esas son cosas que no se pueden prohibir. Se castigan. Pero no se pueden prohibir. Bueno, está prohibido robar. Bueno. No se puede impedir. Que ahora lo que van a hacer es que van a hacer un mercado negro de la prostitución, ¿no? Si realmente consiguen prohibir la prostitución. Porque la prostitución va a seguir existiendo. No va a poder desaparecer. Salvo que va a volver a... Ya decimos que las situaciones de las prostitutas son catastróficas. Pero ahora si además son ilegales, imagínate, ya se puede hacer lo que sea. Ya cae en el mercado. ¿No? En el mercado negro. Peor. Claro. Peor. No se sabe en qué mundo viven para poder pensar eso. Porque no hace falta el psicoanálisis para darse cuenta de eso. Es como prohibir el aborto. Prohibes el aborto y va a seguir habiendo aborto. Bueno, se hizo toda una red de clandestinas, ¿no? Clínicas clandestinas. Claro. Hacían abortos y a la vez mataban. Infectaban a las pobres mujeres, ¿no? También. Con riesgo. Riesgo de muerte. Hacerse un aborto. Total. Total. La clandestinidad, ¿no? Pero bueno, son cosas... Es como si... Porque además son mujeres, ¿no? Que quieren prohibir la prostitución. Es como para que no caigan en la tentación, ¿no? Una cosa así para evitar caer en la tentación de volverse puta. Porque tú me dirás, ¿por qué una mujer va a prohibir la prostitución? Claro. Había un... Yo no sé si era en Los Siete Locos, que había un profesor que era el que quería poner una cadena de prostíbulos. Claro. A lo largo de toda la... ¿No? Porque estaba el rufián melancólico, pero... De la frontera, ¿no? Una... Una red de prostitución para recaudar dinero. Sí. Para hacer la revolución, ¿no? Creo que era. Bueno, que es una cosa de lo humano. Que de lo humano no se puede reglamentar. Hay cosas que escapan a las reglas, que escapan a las leyes también, ¿no? Ajá. Porque subierten la ley. Pero... Ahí está lo femenino también. Lo femenino que escapa a la ley que rige todo. ¿No? Lo femenino escapa a la ley del fan. Lo diferente, ¿no? Ajá. Claro. Se va para otro tipo de goce. No está regido por ningún significante ahí que lo domina, ¿no? Ajá. Está casi en contacto. Bueno, ¿qué es la pasión? ¿No? ¿Qué es la pasión? ¿Cómo abolir eso en el hombre, en el ser humano? ¿No? ¿Cómo poder abolir que en un rapto de pasión le pegue 30 cuchilladas? ¿No? ¿Cómo abolir el porqué de la guerra, no? ¿Cómo abolir eso? ¿Cómo abolir si no es de ahora, de la Primera ni de la Segunda Guerra Mundial? O sea, el mundo se viene peleando desde la época de los unos y de los, no sé, de los indígenas, ¿no? De los primeros. Siempre existieron las guerras, el ocupar un territorio, el pelearse por las tierras fértiles. Bueno, pero no en todas partes. No hubo guerras ahí en todas partes. Porque es la guerra y la conquista unidas. Bueno, que hay cosas que no se pueden cambiar. Hay que aceptarlas como propias del ser humano. Claro. Hay que considerarlas. Hay que tratar que hagan el menos daño posible a la humanidad también, ¿no? Claro. Hacerlo, pero así, con el menor daño. Que sería más bien, ¿no? Con la prostitución sería más bien legalizarla. Sí, legalizar y cuidar la salud dentro del... ¿No? Hay una legislación. Claro, claro, claro. Que cumplir. Porque sigue habiendo muchas... se trata de blancas. Que sigue existiendo, digo que... Eso, y es terrible, ¿no? Es terrible, eso es terrible. Porque además es... Las mandan en los prostíbulos de la guerra. Ves, por ejemplo, en Ucrania ahora los hombres necesitan putas. Y entonces, claro, tienen que conseguir toda una red de prostitución para que los soldados puedan tener sus... Desahogos sexuales. Que no se maten entre ellas. Pero que no son putas, ahí suelen ser putas, ¿no? Suele ser un tráfico donde las chicas están obligadas... Y ellos ganan dinero sobre... Coño, se iba a decir, ¿no? Un coño que sirve ahí para el desahogo y después... El coño, en cuanto no sirve, pues se le tira. En épocas de guerra no importa. Bueno, sí. No. Son objetos, no son seres humanos, ¿no? Claro. No funcionan. Cuando funciona el amor, ya es otra historia, ¿no? Que se escribe. Como en tu cuento. Claro. Como es el rapto de querer redimir a la prostituta. Se casa con ella. Es una historia, ya es otra historia. Y ahí se metió el amor y hizo de la suya también. Sí. No vayas a creer que el amor es todo bueno, ¿no? No, que tampoco, ¿no? Porque es una manera también de salvarla y comprársela, ¿no? Claro. Se la compra para él. La quiere para él, digo que... Sí, yo he visto casas así, ¿no? Que se las compran para él. Las sacan de un lugar, pero las esclavizan normalmente. En una cotidianidad donde no las dejan mover. Claro. Bueno, pero que también porque han visto que en alguna parte ella ya había aceptado, ¿no? Había ya aceptado. Entonces, ahora es cambiarla de lugar para que me sirva para mí. Bueno. ¿Qué es eso? Que hay que hacerse sujeto. Bueno, vamos a seguir la lectura de un libro del 2005 de Norma Menaza, ¿no? Tenemos la foto de Norma Menaza, que no se ve muy bien, pero... Es un libro de 2005. Pertenezco y creo que es su segundo libro. No. Como el tercero debe ser. Ah, sí. Amores mínimos es el primero. Sí, el tercero. Y es un libro que ha recibido el primer premio de poesía de la Asociación Pablo Menaza de Lucía en su tercera convocatoria en el año 2002. Entonces, no. Fue escrito bastante antes. Fue publicado en el 2005, aquí dicen. Pero supongo que será que... 2005. Escrito antes. Está dedicado a mis valientes compañeros de ruta con todo mi agradecimiento. Pertenezco. Territorios. Primera parte. Es un apartado que se llama Territorios. Sí. Mira. Que un siglo más. Sin escapar, sin escapar, el comienzo escribe la renuncia de las ilusiones. Un encuentro que no será del todo para que la libertad eche a volar, paloma del olvido. El aire se movió y reordenó el pasado con una precisión de historia. El tiempo se rompió una vez más haciendo cuentas. Y el siglo desmayado de ausencia exprimió la cifra redondeada del 2000, mientras el acontecimiento se burla de mi asombro. Y tambaleo una vez más en el espacio, porque no sé si es necesario preguntarme si partir o quedarme, ahora que la tierra se transformó en un número. Un siglo más, que un siglo más, y la cadencia estalla en el cielo a medianoche, en luces de colores, en formas fugaces que se disuelven frente a la inalterable brillantez de los astros, que en un liviano hacer me liga a la grandeza. De ahora en más, en este fin de siglo, el último estallido decapita el ayer. Caen dos fichas, se pone todo en cero, pierdo el dolor y gano una expansión inabarcable donde existiré, tal vez, apenas, ligámenes de luz que me sostienen, sonoridades de una voz que grita al mismo tiempo, un siglo más, que un siglo más. Caen dos fichas, para festejar la llegada del 2000, un último estallido decapita el ayer, sigo, cansada, voy a tomar, se escucha mucho los aviones ahí, que parece que estamos en tiempos de guerra, vamos a ver, cansada, Cansada, con un poco de mar en los oídos y perlas en el fondo del zapato, resbalo apurada por callejones del silencio y sin creer en reencuentros, vuelvo a tomar el mapa de los sueños, de aquellas inquietudes cotidianas donde un viento me empuja al mundo de las imprecisiones. Partida, más que cansada, partida en mil pedazos, sin saber en qué lugar, qué mundo, en qué pedazo habito, qué tierra me condena en cada tiempo, qué madre renegó de los cuidados que no me pide. Vengo escapada de un gas enrarecido que encontré en los sepulcros donde viven las víctimas del tiempo, los cuerpos de los hombres que cantan al silencio con una voz que lleva en ecos vapores distendidos que chocan con la luz y vuelven gotas de savia de la vida, entorbiando los cristales, donde una mujer se mira y no se encuentra. Canciones. Escucho cantos vueltos, canciones en boca de los pueblos que bailan pasos falsos y arabescos de cinturas sin formas, de hombros encorvados por mochilas enormes en las que portan sus propios pedazos guardados como oro, una caja de fósforos, un pedazo de pan, un par de lápices, las piedritas de un juego, el recuerdo de infancia que hará que el niño vuelva cada tanto a sacarlo de lo hondo y a tirarlo en el patio, donde habita en su medio el sol que calienta los cuerpos, el sol que está siempre en el cielo, que siempre sale y cae, el sol que cuando el hombre ha perdido la fe es siempre saludable. Muy bien, muy bien. Es una psicoanalista que escribe, ¿no? Llegó borracho el corazón. Llegó borracho el corazón esta mañana, atravesando ráfagas de cansancio y abusando de la vida más humana, diagramó el gran engaño. Una nube bajó y existió entre nosotros, envolviendo figuras arrastradas por masas de viento húmedo corriendo sin prisa. Entre los apresurados fantasmas vestidos de pobreza que iban y venían sin saber lo que hacer en esa enloquecida ciudad abatida por las grandes capitales que ordenaban matar. No había órdenes precisas, pero los cuerpos se arrinconaban, se juntaban formando bultos de trapo y estopa, donde el amor huía aprovechando las endijas y el tablero de sombras diagramaba la partida final, el jaque mate histórico, donde la reina de plata sucumbía, dejando en mis oídos el seco toc, como un sonido sin ecos que cruzaba el espacio del aburrimiento. Yo me buscaba en destinos ignorados y solo me quedaba entre las manos un olor de metrallas, hierro y sangre, latiendo el pan con cólera y tristeza. Una entre muchos y millones venían a arrastrarme y era un remo luchando con el agua, buscando en su debajo el oro líquido, el vino de la misa para todos, curando las gargantas, aliviando el dolor con sacramentos, haciendo un atropello con la angustia y la moral estética, enamorando almas, rodillas florecidas, cayendo al piso de borrachas sin talla de malicia. Vuelta a la guerra, ¿no? También ahí metí. Sí. En la guerra de mi país. ¿Leemos los que se quedaron? Emocionante. Los que se quedaron. Los que se quedaron. Porque fue la época del exilio. Vino la guerra. Muchos se fueron. Y otros nos quedamos. Los que se quedaron. Tiempos extraños, lejanos de perfumes y cabellos al viento, la edad pasó en horas congeladas y tardes de tedio, corriendo por las avenidas al ulular de las sirenas que enfriaban las hojas de los árboles, antaño reverdecidas de sol y sacrilegios cometidos en crueldades sin nombres. Solo lápidas de mármol convertidas en blancas banderas de rendición. ¿Qué demonios arrojaban? ¿Qué demonios arrojaban azufre sobre los arequines, apisonados, rectángulos, prisión de hierro y piedra que partía los solitarios cuerpos de los jóvenes, enrojecidos, enrojecidos, triste de sangre de crepúsculos y muerte anticipada que congelaba el alma? En los exilios pienso y quedo detenida en el espacio y desciendo en silencio los escalones del despojo y mi carne no responde ya al estremecimiento y abandonada hierra por laberintos ciegos, lejos de cualquier sueño. Cómplices del silencio, del crimen, de la hoguera, nos quedamos mirando los frentes de las casas sin ángeles pintados, sin olor a glicinas, con gorriones de luto y un otoño empalideciendo la vida de los que no partimos, sin saber por qué causa la escarcha y el glaciar mantienen la distancia. Después la noria continuó girando, pero no pudo con los lechos urgentes robados a la luna que saben a agonías, con las sonrisas detenidas en bordes de locura y pieles desmayadas en frentes apretadas por latidos estériles con vapores de espanto. No pudo con lo inútil de un llanto, un llanto de fantasmas que atravesaba sombras en regiones de mausoleos de onyx, donde esta vez el ave se quedó de tutela durmiendo de costado. Es inolvidable ver una ciudad ensangrentada, bombardeada casi, con la gente muerta en las calles también. Fue una época muy mala. Políticas. Políticas. Bueno, pero políticas que tienen una manera de pensar así un poco raro, ¿no? Porque hay otra manera de dominear al pueblo, ¿no? De aplastar, lo digo, que no era... Esas prácticas que tuvieron fueron un poco particulares. Mira, ahora estamos todos aplastados y no hizo falta, ¿no? Esa brutalidad. Bueno, ese otro tipo de brutalidad. Bueno, después vino la guerra de las Malvinas. Otra. Con los que quedaban, ¿no? Con los jóvenes que quedaban, ¿no? Con los jóvenes que quedaban, que no tenían ninguna instrucción militar y que fueron a morir. Ahí ganó Inglaterra. Claro. Como estaba previsto. Como estaba previsto. Bueno, ves que son capitalistas. Conquistadores capitalistas modernos. Parece que siempre somos carne de cañón, ¿no? Que sea para lo que sea, ¿no? Bueno, pero tú sigues escribiendo y seguimos aquí el martes que viene, a la misma hora, aquí en Televisión Grupo Cero. Eso, encontrémonos. Genial. Genial, muy bien. Te agradezco la presencia. Gracias. Muchas gracias a ti, Norma. Seguimos el próximo día. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.